¿Qué tal, mijo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espectacular. Espectacular, lo estaba escuchando recién. Sí. Me vine para acá para hablar de lo que fue la... Estuve paseando por Feliciano. ¿Estuviste en la fiesta del ternero? Estuve en Feliciano, mija. Y bueno, estuvimos con los copitos. Ah, vendiendo copitos. Estuvimos con la venta de copitos, pero después me habló el intendente para que le haga la curación. ¿Por qué? Yo le dije, vos no querés tener lluvia acá porque estaba preocupado por la lluvia y el festival. Claro, que llovió el fin de semana, sí. Vos no querés tener lluvia acá, le dije, ¿cuántas cuerdas de ropa lavaste, mijo? No, en serio le fuiste al intendente Feliciano con ese planteo a Damián Narevalo, no sé. Narevalo, ¿cuántas cuerdas de ropa ahí? Pero él me dijo, pará, me dijo, voy a llamar a mi esposa. La llamó a la esposa y le preguntó, la esposa no sé dónde estaba. Le dije, fíjate, fíjate, controlá bien eso, pistola 500. Después me dijo que hoy tendió una sola cuerda. Le dije, déjala afuera, déjala afuera. Y la dejó afuera, anduvo. La dejó afuera. Después le saqué la camisa y la quemé. ¿Por qué? La quemé y barrí para afuera del despacho. ¿Qué otra cosa vendiste ahí en los copitos y qué más? Vendimos copitos para vos. Y después lo curamos a Lucas Ugo. ¿Por cómo que lo curaron a Lucas Ugo? ¿Qué tenía Lucas Ugo? Nos compró cinco rifas del ternero que teníamos para venderos. Ahora, ¿estabas vendiendo número de rifas también? ¿Y había premio real o cómo la rifa con la vacisa? Más vale, tenía la foto con el ternero. ¿Vivo el ternero? Más vale. El ternero murió después. Bueno. Escuchame. Era chiquito, era para... ¿Un ternerito? Ternerito. ¿Cómo fuiste hasta allá, Feliciano? En bicicleta. ¿En bicicleta? En bicicleta. Por la ruta 2 que todavía no la renovaron, mija. Todavía ni bacheo hizo Boniano, mija. Escuchame. Y... Tapate los baches, Boniano. Tapate los baches, mija. Con otros artistas. Y acá me voy a Rosario. Rosario. ¿Ah, te vas a Rosario? ¿Ah, qué? Está muy cerca de Delía, ¿eh? De acá me voy a Rosario, mi joven del copito. Ah, bueno. Bien. Sí, con otro artista estuviste en... Los de Imaguaré. Ah, con los de Imaguaré. Los de Imaguaré. ¿Qué onda con los de Imaguaré? Con Julio Cáceres ahí, que Nico Cáceres está... Compadre, que tiene el vino, le dije. ¿Y? Le pedí una dedicatoria para la casa de los abuelos. Ah, mirá, qué bien. Qué bien. Bueno, pero... Buena venta, entonces, Hugo, al fin de semana. Buena venta y hice tres exorcismos. Pero vos no estás calificado de exorcismo. ¿Cómo eran tus exorcismos? ¿Qué? Lo curaba. Sacaba la ropa, la quemaba. Pero no habrá hecho eso con los de Imaguaré, por ejemplo. Imaguaré. ¿Y la indumentaria de ellos para el escenario? Quedaron en pelota. Bueno, ¿y cuándo volviste hoy? ¿Ayer? ¿Cuándo estuviste de vuelta? A las 23.45. En Espresso Feliciano.